Muertos SL, la nueva serie de Movistar Plus. Creada por los hermanos caballero... Vale, ya está, ya está. Este es el dato que necesitaba. Los hermanos caballero, los responsables de La que se avecina y de Aquí no hay quien viva y tal. Un universo creativo, expresivo, al que yo jamás pensaba que iba a caer. No por nada, ¿eh? Simplemente yo no vi ni un solo capítulo de La que se avecina ni de Aquí no hay quien viva. Ni uno. Te perdiste grandes cosas, ¿eh? Seguramente. No lo niego, no lo niego. Pero nunca me llamó la atención. Debería haberlo hecho, por interés ni que sea profesional. Pero bueno, pues lo siento, no lo hice. Mira, sorry, no sorry. Sorry, yes, sorry, en realidad. Y ahora tampoco me voy a poner a la que se avecina, sinceramente. Bueno, podría. Bueno, el caso. Que los hermanos caballero son autores de esta nueva Muertos SL que es una serie que llega a Movistar Plus. ¿Tú has visto algo de ella? Sí, he visto tres episodios, creo. Ah, bueno. Y que, vale, ¿eh? Bueno, pues entonces ya puedes estar un poco a la altura. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Vi el primero con un poco de miedo. El primero creo que no me gustó tanto. O sea, dije, bueno, vale, está bien, pero es un humor que ya veo venir. Sí, 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 sí. Pero... Sí, pero no para. Lo abraza. ¿Sabes? Este tipo de humor absurdo, idiota, de... Bueno, puedo decir un gag que me hizo mucha gracia. O sea, están esperando a una muerta que tiene que traer el encargado. O sea, esto es una funeraria, por lo tanto, ves a todos los trabajadores, ¿no? Y todos ellos son uno más torpe que el otro. Y hay uno que tiene que traer a un cadáver de una difunta, pero se está tomando un vinito en un bar o algo así, y detrás está la grúa llevándose el coche con la funeraria. La grúa se lleva el coche fúnebre, sí. Es gilipollico el humor, sí, pero lo lleva hasta la última consecuencia. Sí, sí. Es este rollo. Voy a contarlo un poco, porque todavía no lo habíamos contado. Efectivamente, es una funeraria donde muere el jefe máximo, ¿no? Es un señor mayor que se muere, y entonces la funeraria en el primer capítulo queda un poco en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Por qué? Porque ahí está la viuda, están las hijas de la viuda, que quieren quedarse la funeraria para convertirla en un gimnasio, o en qué era, ¿no? En un gimnasio, en un gimnasio, sí. Y no, eso no. No le da en futuro, ¿no? Pero la viuda dice, no, pues me voy a encargar yo de la funeraria del papa. Y luego está él como el subdirector de la funeraria, no sé, que es Carlos Areces, que es el típico que quiere un poco escalar, ¿no? Y que ve su oportunidad cuando está el vacío de poder, quiere ponerse al frente de la funeraria, pero viene la viuda. Y entonces, alrededor de este señor, pues revolotearon una serie de personajes, como son una especie de becario, ¿no? Que está ahí aprendiendo el oficio. Uno que está como más encargado del tanatopractor, ¿no? El que... ¿Cómo es esto? El que maquilla... Sí. Me ha salido la palabra tanatopractor y luego no me salía la palabra maquillar. El que maquilla a los muertos. Luego está una especie de recepcionista. Luego está... ¿Quién más? No sé, bueno, empleados de la funeraria. Una de las empleadas que sospecha... Esto creo que en el primer capítulo ya sale, ¿no? Las sospechas que tiene sobre el muerto, sobre el jefe de la funeraria. Bueno, tiene sospechas sobre él de unos temas. Quiero decir, es una especie de sainete, ¿no? Como coral. Pero es muy divertido. Yo, según la iba viendo, es lo que dices tú. Es bastante predecible porque le ves los referentes todo el rato. Yo, según la iba viendo, iba apuntando referentes. Y apunté que es una mezcla... Ojo, agárrate, ¿eh? Entre Six Feet Under, Succession, The Office, El Verdugo y Supongo que Aquí no hay Quien Viva y todo esto. Tiene un poco de cada. O sea, obviamente es una comedia. De Succession y Six Feet Under no tiene el drama porque no hay drama. O hay un drama, pero siempre he pasado por el filtro de la comedia. Pero tiene algo, ¿no? Sobre todo al principio de la serie, las maquinaciones entre los hijos, ¿no? A todos los que son todos un poco capullos. Pero es muy The Office. Y entonces, para mí este es su gran problema o su gran cosa. Y es que ves gags y dices, ya sé lo que va a pasar porque lo he visto en otros lados. Lo he visto The Office. Entonces, la relación de la... Ah, bueno, igual no has llegado. La relación de la secretaria... No, no secretaria. La recepcionista. Bueno, la chica que está más en recepción con un... Sí, son... Hay un triángulo amoroso. Pam, Pam y... Sí, Pam y Jim y el otro. Y el novio de Pam. Sí, sí, sí. Esto es muy extrapolable a otras cosas. Pero es que es muy divertida. Es muy divertida. Y es irresistible en ese sentido. ¿Es muy, muy, muy buena? No. Pero está muy... ¿Es muy original? No, pero está bien escrita. Está muy bien escrita, tío. Está muy bien escrita. Es muy inteligente. Sabe cómo manejar esos referentes. Y resultar muy divertida por las interpretaciones también. Que, por cierto, son Carlos A veces en el papel del... De Michael... Perdón. De la jefe de la funeraria. Luego está Asten López, que es la viuda. Adriana Torrevejano, que es una de las empleadas. Aichi Bergarmendia, que es otra de las empleadas. Y luego está Gerald B. Fillmore. Que es un tío que me hace mucha gracia. Que es el del depósito, el que maquilla, ¿no? A los cabres. Sí. Que me parece súper gracioso este tío. Y luego está Diego Martín. Sí, que es un habitual en Aquí no hay quien viva, la que se avecina. Vale, correcto. Bueno, pues este hace de yerno de la... Es el marido de una de las hijas de... Y es un tío que está como muy flipado con Steve Jobs, con emprender, con las empresas. Y quiere convertir esto en algo moderno, donde usen palabras en inglés y todo este rollo. Joder, es muy divertida, tío. Es una comedia... Ah, otra... Ya te dejo hablar, perdón. No te estoy dejando hablar ni un poquito. Una reflexión que quería hacer. Me parece una comedia negra muy blanca. No sé si se entiende el concepto. Es una comedia negra en tanto que habla de la muerte, no sé qué, y hay chistes un poco cenizos. Pero al final es muy blanquita, porque ya sabes lo que va a pasar, ya te esperas. Está muy controladita, ¿vale? No hay locura, no hay punk, no hay... En este sentido está muy controladita. Entonces yo creo que esto no es una virtud, pero lo que sí que es una virtud es que es muy divertida. Yo me he reído mucho. Sí, yo de momento también. Es lo que tú dices, ¿eh? No hay ningún riesgo a... Incluso cuando tiene la podestad, porque en el primer capítulo ya hay... La viuda es profesora de religión en un colegio. Y ahí dices, bueno, aquí hay material... Aquí Ricky Gervais estaría bañando desnudo en sus... Sí, estaría afilando los cuchillos, sí, sí. Aquí no se preocupa por herir ninguna sensibilidad ni nada. De hecho, ni hay gag allí. Me pareció hasta... Hostia, este es el tono. O sea, realmente nos abres la puerta a un humor muy negro y muy corrosivo y... Bueno, sí que hay gag cuando los niños cantan. Sí, pero no es... Y le están diciendo la noticia a la mujer. Exacto, pero es un gag que ya lo ves venir desde el principio. Sí, sí, totalmente. Y no va más allá porque no quiere. Porque la serie no pretende sonsacarte, parece ser, ¿no? Ya está. Te ríes con este humor y se acabó. Otra cosa que te ha faltado... Solamente quería apuntar una cosa. También sale Amaya Salamanca. Ah, sí, es verdad, es verdad. Y con ella se abre la trama, digamos, más gruesa a partir de la segunda temporada... Del segundo capítulo, perdón. Que es lo que hace que te enganche más. O sea, realmente te enganchas porque es graciosilla, pero además hay una trama que poco a poco se va volviendo más adictiva. De momento, vaya, llevo tres, pero... Sí, sí, sí. La relación entre estos dos personajes, ¿no? El de Areces y Amaya Salamanca. Que ella es una... Trabaja en la competencia, digamos. Sí, que al final es todo el rato un remake de Six Feet Under, pero desde un punto de vista cómico, ¿eh? Pero sí, sí. Sí, yo he dicho un montón de referentes, pero es que podríamos sumar Six Feet Under y The Office y es exactamente esto. Lo que pasa es que es una serie muy azconiana, tío. Muy, muy, muy. O sea, creo que Azcona, si levantara la cabeza, podría reírse un poquito con esta serie. Podría decir, coño. O a lo mejor se enfadaría y diría, oye, esto es mío, ¿eh? Esto me lo... ¿No? Me acreditáis a mí un poquito. Porque tiene un punto muy azcona. Pero bueno, que muy bien, tío. Yo he terminado muy contento. Es una serie muy fresquita. A pesar de estar tan envasada. A pesar de estar tan controlada. No deja de ser refrescante, no sé. Sí, y se viene a sumar a esta especie de nueva edad dorada de series cómicas españolas. Que últimamente van saliendo muchas de estas. Que ninguna de ellas es como la gran serie, pero todas ellas nos están haciendo pasar muy bien. Vale, pues genial, genial. Muertos SL la tenéis en Movistar Plus desde principios de abril. O sea, que ya está disponible entera. Y vedla porque son capítulos de 25 minutos que se consumen en un momento. Sí, ocho capitulines creo que son. Se los veis rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!